Mujer 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 Amor Mujer 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 Fuerza Una estrella que se vece, risa ingenuo que enartece, la rabia del poderoso, de don Carixto Poso, amenazando de llor. El miliciano ha la victoria, que soca, la libertad de Emanuel, maestro sin pensar, el niño es un cañón, paño de caigán, ca, vive jido, el niño es un cañón, paño de caigán, cárcel, cántate. No se ríe de nadie en esta fiesta, a mi chavadito, no se ríe de nadie en cualquier malo señor. No hay marcas con sus peces, el trigo es pánico, no hay hombre que se riegue, y hay un laburador, muy irracional y cruel, con lo de las tempestades, para no me libertades, me tienes que merecer. Pero muerte puede ser, miliciana, sí señor, miliciana, no se ríe, porque en esta tierra, hasta la muerte, y hay un laburador, muy irracional y dolor, con lo de las tempestades, me tienes que merecer. No hay marcas con sus peces, el trigo es pánico, no se ríe de nadie en cualquier malo señor, no se ríe de nadie en cualquier malo señor. Música 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 Música